Atención, familia, mira, no lo vuelvo a hacer, oíste, no lo vuelvo a hacer, digo ponerme atrás y después ponerme adelante, familia, arrancó este, tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, el giroscopio, hoy mírame, mírame, vine bien Sport, porque de aquí para la JMJ, jornada mundial de la juventud, familia, y de eso vamos a estar hablando aquí en este, tu espacio, el giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted, palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al giroscopio. Arrancamos, arrancamos, familia, ay, 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 familia, familia, muchas bendiciones, gracias Dios por una oportunidad más para de esta manera a nosotros poder compartir de esas bendiciones que has colocado en nuestras vidas, que has derramado en cada uno de nuestros corazones. Familia, qué feliz me siento, qué feliz me siento, qué feliz me siento. Familia, aquí estoy con dos personas que Dios ha seleccionado, ha llamado para aportar tanto y tanto por nuestra pastoral juvenil aquí en República Dominicana y fuera del país, para gloria de nuestro Señor Jesús. Edgar Santana, mi hermano, venga, ponga cinco ahí. Familia, una de las personas que más quiero, una persona con la cual tengo más de 15 años de amistad y pasamos de ser amigo a ser hermano. Gracias a Dios por nuestra hermandad. Edgar, ¿cómo te sientes, hermanito? Todo bien, hermano. Muchas gracias por la invitación. Bendito sea Dios. Ey, ya, ya, ya. Enfócame aquí, enfócame aquí, que esa sí es dura, esa sí es buena. Ya, a ver cómo tú estás, manita, qué es lo que es contigo, cómo te sientes. Yo me siento sumamente feliz, siempre es un honor venir aquí al giroscopio. Ey, yo feliz, de verdad. Ey, familia, fajadora, esta sí aporta y lo que más me gusta de ella es que hace un trabajo tipo San Andrés en silencio, aportando calladita y ta, 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 cha, cha. Y después, cuando se acaban las super bendiciones, sí, fulana estaba. Ajá, sí, fulana era el cerebro. Dicen, gloria a Dios, manita. Y eso, no todo el mundo sabe hacerlo. A veces, lamentable el caso, vivimos en un mundo de yo quiero ser protagonista y tú tienes esa hermosa cualidad, manita. Gracias, gracias. Ey, demasiado dura, gloria a Dios. Familia, pero vamos a hablar de JTMJ, que estamos ahí viviendo, bueno, casi viviendo esta hermosa experiencia de nosotros como jóvenes, como jóvenes misioneros, jóvenes misioneros. Porque para acá, a veces quizás creemos que el asunto es un viaje y que voy para tal país. No, aquí hay algo, algo que va un poquito más allá. Pero antes de desglosar todo esto, vamos a hablar un poquito de historia. JTMJ, ¿qué significa? Todo el mundo sabe que, déjame decirlo a mí, que esa yo me la sé. Jornada Mundial de la Juventud, JMJ. Ahora, ¿de dónde sale esto? Dígame, Amelgo, usted estaba detrás de cámaras, tirando paquetitos, como dicen. No, yo digo que es un gran regalo que nos dejó nuestro Papa Juan Pablo II de las grandes revoluciones que él hizo durante su trayectoria como Papa, donde se le dio un espacio especial a todos los jóvenes. Vino la Jornada Mundial de la Juventud y vino la Jornada Mundial de las Familias, donde ambos espacios están enfocados en resaltar esos, valga la redundancia, la familia y el joven y su papel en la iglesia. Es como una palmada, le pala para que dale con todos, sigue y que todos estamos unidos como nuestra gran iglesia universal. Bendito sea Dios. ¡Wow! ¡Qué afro! Edgar, 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 tuve la oportunidad, bueno, de estar con los dos en la Jornada Mundial de la Juventud pasada, en Panamá, una experiencia muy bonita y quiero felicitarles delante de todos el excelente trabajo que realizaron ustedes como líderes, como coordinadores de dicho encuentro, desde República Dominicana allá en Panamá. De verdad, mil gracias. Discutimos mucho, peleamos mucho, porque tenía que pasar. ¿Por qué? Porque estábamos velando por todos los jóvenes que nos tocaban. De verdad, o sea, y de verdad, vuelvo y repito, felicidades. Felicidades por sus aportes, por tanto, tanto, tanto que han dado. Gracias, de verdad, por compartir. Gracias a Dios. Edgar, JMJ, ¿este año para dónde vamos? Este año en la edición de la JMJ será en Lisboa, en Portugal. Ya luego esta jornada en América nos vamos para Europa y estaremos allá en agosto celebrando la Jornada Mundial de la Juventud número 15. ¡Wow! ¡Gloria a Dios, mano! ¡Qué bendición, mano! Bueno, déjame ver cómo organizo esta pregunta. ¿Qué retos podría traer esta jornada? Porque vamos para un país que de verdad nada que ver con nosotros, mano. No, sí, hay muchas similitudes. Allá se come arenque igual que aquí. ¡Dulce de arenque! ¡Dulce de arenque! Yo te iba a decir, y eso aquí yo no lo veo, no lo he visto. ¿Tú crees que no? No, yo no he comido dulce de arenque. Mira, esta jornada tiene muchos retos. Es Europa, otra cultura, otro país. Hay unos temas de leyes migratorias que dificultan el proceso también. Y el idioma. El idioma sería lo último que yo pondría, porque el idioma realmente se entiende. El portugués se comprende bien. El portuñol. El portuñol. El portuñol. El portuñol. El portuñol. Es real, es real. Pero, wow, voy a sacar flor de esta pregunta que no pregunta, sino un comentario. Hay muchos jóvenes nuestros que no sé, le han negado el proceso del visado, ¿verdad? Muchos jóvenes se han acercado y me han dicho, hermano, por favor, ora por este proceso. Voy a someter los papeles una vez más. Los que han sometido papeles, hemos tenido respuesta positiva después de eso. Sí. Tenemos una parte, exacto, que empezó un proceso de apelación en abril. Entonces, cuando tú apelas, tú tienes, ellos tienen el derecho de durar hasta mes, mes y medio o en adelante para darte respuesta. Sí, pero le han dado respuesta positiva. Sí, hace como tres semanas empezaron a llamar gente para que fueran a llevar sus pasaportes para aprobarle. Gloria a Dios, wow, pero qué, wow, qué poderoso ha sido este comentario. Mira, yo quería decir eso porque, vuelvo y repito, he tenido muchos jóvenes que me han escrito, que han escrito al ministerio, al Instagram del ministerio, que por favor pongan este proceso en oración. Hemos estado orando por esto y poder escuchar esto. De verdad ha sido uno a uno. De verdad, gloria a Dios por eso. Bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. ¿Alrededor de cuántos jóvenes irían a este, a esta jornada? Bueno, yo tampoco. ¿Cuánto tenemos? O sea, tú más o menos porque se van a seguir en lo que llega el proceso, van a seguir aprobando visas. Yo sé que sí. Sí, pero más o menos ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Realmente nosotros, si sumo la Comisión Nacional de Pastora Juvenil con la Arquidiocese de Santo Domingo y la Arquidiocese de Santiago, porque tú sabes que hay muchísimas otras comisiones realmente, tenemos alrededor de 250 jóvenes. Oye, claro. El número era muchísimo más alto. Sí, sí, no, claro. Pero se cayó alrededor del 46% de la gente. Eso era una historia. Eso históricamente no lo habíamos visto y ha sido un golpe para todas las delegaciones, tanto económico como físico, emocional, porque teníamos muchísimas personas dispuestas. Yo creo, aunque nadie lo quiera creer, hermano, esto ha hecho más daño psicológicamente que bolsillamente. O sea, de verdad, de verdad, a muchas personas le ha importado menos el asunto del dinero. Del dinero, es verdad. Claro, porque es el tema de la experiencia. Sí, claro, brother. O sea, único, único, único. Mira, yo tuve la oportunidad de en dos momentos en la jornada pasada, mira, yo vi al Papa de ahí a ahí, hermano. Mano, o sea, yo no, o sea, y a mí me falló, me fallé yo mismo, yo grabando al Papa y estaba, el video salía así, el Papa moviéndose. Se me entra en una ponerme una cosa y sentir la presencia del Espíritu Santo en el Papa Francisco. O sea, eso fue algo, una locura, hermano. Tuve la oportunidad de cantar en una cárcel donde también estaba presente el Papa. Fuimos alfareros y militantes a cantar a una cárcel justamente y el Papa, el Papa estuvo. Y fue algo también, guau, qué presencia de Dios, de verdad. Algo bien bonito, bien hermoso. El poder vivir esta experiencia que estoy contando ahora. Y yo sé que cosas como esta, muchos jóvenes quisieran también experimentarla ahora. Edgar, ¿qué otra cosa podríamos ver nosotros en esta jornada? Distinta a las pasadas, ¿verdad? Sí, esta jornada tiene la particularidad que va a tener los días en la diócesis también en lo que es España. O sea, que habrán jóvenes que vivirán la semana misionera o días en la diócesis en el territorio de España, igual que en Portugal. Y sobre todo que es una jornada que ha sido muy esperada. Por el tema de la pandemia, se retrasó durante dos años y ahora todos los jóvenes la esperan con ansias esta jornada. De verdad, de verdad que sí. Guau, es verdad. Sí, es verdad, Amaro, porque debió, es verdad. Guau. Y que también te da ese furor, porque por el mismo hecho de la pandemia, muchísimas cosas cayeron, muchísimos golpes recibimos. Y a nivel, por ejemplo, latinoamericano, que se hacían encuentros y no se pudieron hacer. Entonces, esta es la primera vez después que el mundo cerró sus puertas, que la pastoral juvenil en general se va a ver la cara otra vez. O sea, es como ese deseo ahí de que tú tenías algo encerrado y ahora tú lo soltaste. Mira, ahorita hablábamos justamente de un video que yo hice una vez preguntando que dónde estaban los jóvenes. Y justamente viene y acontece, Edgar, que también, que también, o sea, los jóvenes de fuera fuimos impactados por este asunto de la pandemia. Y esta oportunidad que vamos a tener de volver a reencontrarnos, a vernos. Mira, yo he tenido la oportunidad de ir a misionar fuera del país, a encontrarme con jóvenes y ver también que justamente ahora, después de la pandemia, ahora muchos grupos juveniles fuera del país también vienen a reactivarse, vienen subiendo. Y yo creo que esta jornada nos va a dar una palmadita en la espalda a la pastoral juvenil a nivel mundial. Yo creo que esta jornada va a ser de verdad, de verdad, una de las más importantes dentro del caminar de nosotros como jóvenes en la iglesia. Yo creo que esta va a ser la jornada. Yo creo que la voy a llamar, yo mismo la voy a llamar la jornada, porque va a haber un reencuentro luego de esto. Y yo sé que va a ser algo bien bonito esto. Entonces, esta jornada esperamos nosotros una participación de alrededor de 250 jóvenes, que nos iríamos el 23. Nosotros como delegación dominicana estaríamos participando de los días en la diócesis, en Oporto, que es una diócesis en el norte de Portugal. Ahí estaríamos unos días misionando, conviviendo con la familia, lo que es la cultura, intercambiando. Y luego tendríamos en especial el 31 de julio, Día de los Padres, tuviéramos lo que es una eucaristía en el santuario de Fátima. Álvaro, Álvaro, no me digas eso. Ay, mi madre. Todos los jóvenes dominicanos en Fátima celebran esa eucaristía. Guau, qué hermosura, guau. Mira, guau, esto va a ser bien bonito allá, guau. Bien bonito, bien bonito, bien bonito. Familia, guau. Y si yo quisiera ir a la jornada, ¿te haría tiempo o no? ¿Tú te harías tiempo si tienes la visa? El tema del visado, exacto. El asunto del visado. El tema es el asunto del visado. Familia, miren, mi producción me está diciendo que tenemos que ir a una pausa. Familia, yo quisiera que antes de irme, aquí estoy, aquí. Familia, quisiera que antes de irme, la gente de la iglesia que está en su casita, vaya agarrando el teléfono porque necesito que todos, por favor, le demos un mensaje a esos jóvenes que van de misión a representar nuestra iglesia desde la República Dominicana, fuera de nuestro país. Así que necesitamos darle esas palabritas para que se las lleven y las compartan allá. Familia, vamos a una pequeña pausa. Al retorno, volvemos con más en este otro espacio. Nuestro espacio, el giroscopio. Estamos aquí, estamos aquí. Qué bueno que tú no te fuiste, porque nosotros tampoco nos movimos de aquí. Familia, producción, póname los números de teléfono, que necesito ese calorcito de la gente. Familia, al 809, míralo ahí. Aquí, papá, 685-4100, míralo ahí. Yo necesito que me le des un mensaje a esos jóvenes misioneros que van a la JMJ, a la Jornada Mundial de la Juventud, a encontrarse con nuestro querido Papa Francisco, a buscar un mensaje para traerlo aquí. Pero, ¿qué cosas podrías decirle tú que estás en tu casa? Familia, van para la JMJ, ¿verdad? Pero antes de, aquí hemos pasado un centro, ¿verdad? Claro. Aquí hemos pasado un centro como soldados. Háblenme de ese proceso, de una formación, ¿verdad? Sería, háblenme de esto. Para poder entender lo que vamos a vivir allá, aquí hemos vivido un proceso como jóvenes, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Nosotros, como delegación alquilocesana, siempre preparamos a los peregrinos a que vayan con el espíritu misionero. Porque recordamos que esto es una peregrinación. Esta peregrinación empieza en un proceso preparatorio de catequesis, donde nos reunimos mensualmente, mensualmente, sea presencial o virtual, y donde se trabajan unos temas específicos para el tema de misión. Recordando que la primera semana se va a convivir la cultura, intercambiar con la parroquia. Espérate, espérate, a intercambiar la cultura, ¿verdad? La cultura, sí. Pero entonces tenemos una llamadita, no te mueves, para que no se te olvide, no se te olvide. Tenemos una llamadita, bendiciones buenas. Buenas. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Amén. ¿Nombre dónde nos llama? Para darte ese aplausito, tú sabes que te llegan bendiciones ya. Amén. Gracias, igual para ustedes. Amén. A estos jóvenes un mensajito. Es como dijo San Juan Pablo II, no tengan miedo, porque son unas palabras maravillosas que el Papa da en esa juventud, en esa jornada. Yo tuve la experiencia, ya yo fui a dos jornadas, la que hubo en España y la que hubo en Italia. ¡Uepa! Estoy emocionadísima cuando mencionaron el santuario de Fátima, porque cuando fuimos a España, hicimos una peregrinación para Portugal, y yo estuve ahí en Fátima. Y es una experiencia única, maravillosa. Gracias. Ver ahí esa Virgen de Fátima y ese santuario, una cosa que, bueno, me ingrifa la piel recordando de aquellos momentos, hace un tiempecito de eso. Yo fui con mi familia, mis hijos, mi esposo, y caminamos mucho, eso sí, pero con una experiencia, dormimos, no vayan a creer que van a dormir en una cama, que no hay cosas, dormimos hasta en el piso, pero felices y contentos, eso es lo más importante. Así. Y de esa experiencia de joven, para que ustedes sepan, uno de mis hijos se casó con una jovencita de allá, que caminó para peregrinación, y que está viviendo por ahí por esos lados. Para que ustedes vean, se conocen muchas personas, muchos jóvenes, yo no soy tan joven, pero... No, 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 tranquilo, que no vamos a calcular de la de Italia, pero yo lo voy a buscar, oye. Pero nada, es una experiencia maravillosa, no tengan miedo, escuchen las palabras, la misión, lo que el Papa dice, y acérquense, que es la mejor forma de estar con los jóvenes, y cultura de diferentes países. Soy catecúmena. ¡Ay! Para que, ya ustedes saben cómo estaban estos cantos, las calles, pues la de Madrid fue algo espectacular, porque fuimos... Ah, pero verdad, que Kiko es de allá, ¿verdad? Sí. Oye, Menó, pero yo me imagino, esa fue la... la JMJ, de verdad. Jota, sí. Wow, yo me imagino... Eso sería, eso fue algo, ha sido algo inolvidable para usted, y para los hermanos del camino no catecumeral, o sea, ni se diga, yo me imagino, porque... algo extraordinario, los hermanos cuando nos reciben allá, que es decir, se conforman como una familia, porque, es decir, seguimos en contacto con algunos de ellos, y ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita, muy bonita, eso no se olvida, la sol, nada no se olvida. Eso es verdad, eso es verdad. Hermana, ¿de qué parroquia es usted? Dígame. ¿De qué parroquia es usted? Yo soy de la parroquia San Juan de Ávila de los Mameyes. Oh, genial. De la quinta comunidad. Qué chulo. ¿Y su nombre? Marina Méndez. Marina, que papá Dios te me bendiga muchísimo, de verdad. Igual, agradecido con Dios. Y con la Virgen, y con Dios hacia adelante. No tengan miedo. Amén. Así como dice nuestra hermana Marina, nos regala este mensaje de Dios a través de ella, y es el no tener miedo. Y esto vuelve Dios y nos lo repite a través de Jesús en Mateo 28. No tengan miedo, no tengan miedo porque Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vamos por más. Edgar, ¿recuerdas que hace un ratito contaba el intercambio cultural? ¿Recuerdas? Esa es parte de la vivencia que se hacen en los días en las dióceses, que los jóvenes comparten con las familias que los acogen. Entonces, ese momento se prepara aquí en República Dominicana. Los jóvenes, por ejemplo, están preparando las actuaciones culturales que van a hacer allí también. Esa es parte de las catequeses que se hacen de la JMJ. Entonces, tú me estás diciendo que cuando sale, o sea, estamos preparando, por ejemplo, una obra de teatro aquí. ¿Algo así que tú me estás diciendo? Sí, sí. ¿Para presentarla ya? Y un bailecito. Y nos vamos listos con nuestro trajecito. Incluso, otra sorpresa, nosotros vamos a tener un intercambio con los residentes dominicanos de Lisboa en la JMJ. Habrá un encuentro donde los dominicanos que residen en Lisboa van a encontrarse con los peregrinos en una Eucaristía. Epa, pero qué guau, Señor Jesucristo, pero no me hagan coger para allá, Dios mío, que me chocan muchas actividades la gente en esos días. Pero qué guau. Ya mil que más tenemos, pero esto sí está chulo. Entonces, una vez nosotros tenemos, como mencionó Edgar, tenemos los días en la diócesis. Nos fuimos a Fátima el 31. Y después ya nos vamos directo a los eventos centrales del 1 al 6 de agosto. Que durante esos eventos centrales se conoce como el Viacrucis, que nosotros estuvimos participando también, llevando uno de los misterios, República Dominicana, en JMJ Panamá. Tenemos la misa central, donde tenemos la vigilia y también se hace una adoración hasta el amanecer, muy hermoso, un concierto, no sé qué tendrá Lisboa como sorpresa. Tenemos los festivales en la tarde también, donde los jóvenes pueden ir a espacios, donde pueden conocer artistas nuevos y católicos, para que sigamos promoviendo nuestra arte. Tenemos también el Parque del Perdón, el Festival de la Juventud. O sea, tenemos mucho espacio aleatorio, donde los jóvenes siempre van a estar alimentándose de la cultura de Lisboa. Y también como Pastoral Juvenil Latinoamericana, tenemos unos espacios, donde, por ejemplo, tenemos una misa latinoamericana de Pastoral Juvenil, donde nos vamos a conocer a toda nuestra gran iglesia latinoamericana. Tenemos unos stands, y tenemos muchísima actividad y muchísimas sorpresas. Que para usted que se va en ese avión, estamos listos. Bendito. Mira, eso me acordará que tú dices eso. En un momento en Panamá, yo creo, yo creo que en Chorrera, no, en Chorrera no, en Santiago, en Santiago, yo fui a una eucaristía, donde todo lo que estaban ahí era ruso. Gracias a Dios que nuestra madre iglesia, Dios no se equivoca, o sea, que es todo universal, que yo sé qué es lo que está pasando, aunque esté en China. Pero son ruso que entró mucho en las canciones. Oye, una locura. O sea, fue algo bien, pero bien, pero y ver el amor de todos, a pesar de que no somos nada, tú sabes, pero eso fue bien bonito. Y ahora recordando todo esto, con eso que tú acabas de compartir, de verdad, de verdad, familia, hey, esto va a ser una locura, una locura. Familia, miren los teléfonos ahí, necesito que me le den un mensaje, unas palabras de aliento a los jóvenes que van para la jornada mundial de la juventud, de la juventud. Familia, miren los teléfonos, 888-096-855-4100. Las llamadas aquí son gratis. Por favor, por favor, si son gratis. ¿Están dudando ahí de la fe? No duden. No, claro que no, claro que no. No duden, no duden, no duden. ¿Qué otra cosa? Tenemos una formación aquí, casi todos los que van son de pastoral juvenil, adaptivo, ¿verdad? Claro. También importante que han ido nosotros, en nuestra delegación, tenemos jóvenes del camión de Agotocomenal, que van junto con nosotros, así que un joven saleciano también. Qué chulo, qué chulo. ¿Y saleciano también? Saleciano también. Y nuestra delegación tiene 3 sacerdotes y 2 monjas. Ah, pero espérate, espérate, sí que 3 sacerdotes y 2 monjas, eso lo menciono ahora. Tenemos una llamadita, bendiciones buenas. Buenas noches. Un abrazo, nombre, ¿y dónde nos llamas? Estoy llevando aquí a la zona oriental. Chévere, pero ¿y tu nombre? Seneida. Ahí, Seneida, un aplauso para nuestra hermana, que nos acompaña ahí. Y ese aplauso cargado de bendiciones. Amén, amén. Manita, ¿qué cosas, qué mensaje le darías a los jóvenes que van de misión a peregrinar? Yo estoy emocionadísima, de verdad, porque la hija mía es la que va a participar y yo creo que soy ella. Oye, ¿y está ahí tu niña? Y yo solamente con el hecho de saber que ella está cerca del Papa, yo creo que soy yo. ¿Cómo se llama tu niña? Dígame. ¿Tu niña cómo se llama? Giselle, Mariela, Giselle. ¿Giselle? ¿Y de qué parro? Ella es de la parroca Santa Cecilia. Santa Cecilia, Santa Cecilia. Sí. ¿Eso es aquí en la carretera a Maella? Sí. Ah, pues yo sé, yo sé. Y yo estoy muy emocionada y estoy pidiendo para que los jóvenes que ese Espíritu Santo lo llenen. Amén. bueno, ya de hecho, ya el Espíritu Santo está en ellos. Amén. Porque verdaderamente esa decisión que han tomado ellos de ir a ese encuentro, a esa jornada, verdaderamente que es una gracia. Bendito sea Dios. Y que ese Espíritu Santo que van a recibir allá, a que los traigan aquí. Porque verdaderamente... Claro. Porque la gran misión es esa, así como dice nuestra hermana. La gran misión es esa. Ir a buscar. Para atraer. Para atraer. Y compartirlo aquí. Excelente. Guau, qué hermosura. Hermana, le agradezco en el alma, de verdad, ya una primera llamada, diciéndole a los jóvenes que no tengan miedo, una segunda llamada, con algo muy importante. Y es esa presencia del Espíritu Santo. Jóvenes, no dejen de pedir Espíritu Santo, para que cada paso que demos en esta peregrinación, en esta misión, podamos de verdad hacerlo como Dios manda. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. ¿Cómo te llamas? Sí, bueno. Ahí, te escucho, te escucho. Nombre, ¿y de dónde nos llamas? Sí, buenas. Sí, nombre, ¿y de dónde nos llamas? Sí, le llamo de la Yona, Santo Domingo Este. Eso, un abrazo, y un aplauso a la gente, va a llorar. Qué chévere, qué chévere. Manita, ¿qué mensaje le darías a estos jóvenes, que van a vivir esta experiencia, de la jornada mundial de la juventud? Bueno, mi mensaje es que, verdaderamente, algo maravilloso, que ellos van a recibir, ese Espíritu Santo, y también, como dijo la hermana, que ellos traigan, esa vivencia, y, todas esas misericordias que van a recibir, que también vengan y la traigan aquí, para tantos jóvenes aquí, que lo necesitan. Amén, bendita, y muy importante eso, entender que, que aquí, necesitamos, oye, eso es muy importante, entender que lo que vamos a buscar allá, lo tenemos que traer, porque aquí hay muchos, habemos muchos que necesitamos, de todas esas bendiciones, que ustedes van a ir a buscar allá. O sea, habemos muchos que necesitamos, de ese asuntico, para que el asunto aquí, camine de otra forma, bendito sea Dios. Edgar, me dijiste que, que justamente, wey familia, ahí están los números, necesito, esos mensajes para los jóvenes. me decías, que van sacerdotes y monjas, con nosotros, también, papá pollito, mamá pollito, también, que van, que van a apoyar. Es una delegación inclusiva, sobre todo, Cándor, la nuestra. Bendito sea Dios. Y sobre todo, generar algo, que es un evento, pero al final, es un encuentro que tenemos, ecuménico, es un encuentro con el Papa, donde nacen vocaciones, donde se fortalece la fe, y tú vienes para acá, transmitirla, esa vivencia, ese espíritu, ese testimonio, eso es lo céntrico, de la JMJ. Mira, que importante, que importante, eso que acabas de decir, porque, justamente, viene y acontece, tenemos otra llamada, sí, bendiciones buenas. Buenas noches, ¿tacés bien? Santa alegría, bendito sea Dios. Manita, nombre, ¿y dónde nos llamas? Alicia, de Nimi, de Los Nina. Eso, familia, un aplauso para la gente de Los Nina. Manita, 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 ¿qué mensaje me le darías a esos, jóvenes, que van a vivir, esta hermosa experiencia, de la jornada mundial, de la juventud? Bueno, yo realmente, le pido, que Dios, le bendiga, le proteja, que lo lleve con bien, y que la familia, que nos quedamos aquí, lloremos mucho, por ellos, para que, realmente, no pierdan el horizonte, que no se desenfoquen, que sepan, que esta peregrinidad, que no es un paseo, que no es a, a, a desorientarse, vendiendo cosas, ni buscando cosas, sino buscando, realmente, el Espíritu Santo, y la presencia divina de Dios, que le ha dado esta gracia, de ir a este lugar, que Dios lo bendiga, que lo den por nosotros, y realmente, muchos rosarios, muchos rosarios, a esta bendición de Dios. mira, mira, manita, puedo sentir, la presencia de Dios, que, que mensaje, más atinado, que mensaje, más atinado, familia, entender, que nosotros, no vamos a pasear, vamos a una misión, que Dios tiene, y, y te seleccionó a ti, porque como hablamos, en el primer bloque, a muchos hermanos, eh, no le, no le han aprobado, la visa, y necesitamos que entiendas, que, que a esos hermanos, que, que le han aprobado, el proceso, es porque Dios, tiene un plan con ustedes, familia, debemos de entender esto, no es un paseo, no es, familia, es algo, que Dios tiene contigo, familia, que podamos escuchar la voz, que vengan vocaciones de allá, que vengan todos esos jóvenes, diciendo, yo voy a ser sacerdote, yo voy a ser monja, escuchen la voz, tenemos otra llamada, bendiciones buenas, buenas, buenas noches, Dios bendiga, amén, amén, querida madre, nombre, donde nos llama, para que todo el mundo lo sepa, dígalo, dígalo, denomina, de la historia San Vicente de Pau, la gente de San Vicente de Pau, madre querida, un abrazo, madre, que mensaje le darías a estos jóvenes, que van para la jornada mundial, de la juventud, bueno, primeramente, que todas esas madres, esas madres, de esos hijos, nos pongamos a orar, para que se llenen, de ese santo espíritu de Dios, que ese paráclito, lo ayude, para que estarán adelante, y no vengan a dar ese mensaje, y que se pongan esa coraza, como dice, esa coraza, y el casco de la protección, para que vayan, con su corazón ardiendo, y reciban, que nos den a nosotros, a nosotros, que nos den a nosotros, de lo que ellos van a recibir, que ese santo espíritu, de esa promesa, desde lo alto, y ese corazón inmaculado, de María, lo acompañe, para que ellos vengan, llenos, de esa espiritualidad, y nos den a nosotros, bendito Dios, wow, familia, oigan que mensaje, más hermoso, escuchen esto, esta madre que llama, convoca a las demás madres, a orar por sus hijos, en este proceso, que hermoso, que hermoso, es poder escuchar esto, no, no, o sea, vamos a orar, para que nuestros hijos, vayan llenos, del Espíritu Santo, y puedan entender, lo que Dios quiere, en este hermoso proceso, en esta hermosa vivencia, de lo que es, la jornada mundial, de la juventud, entender así como decía, en la otra llamada también, que esto no es un paseo, esto va más allá, yo, mira, esa experiencia, que nosotros, como militantes del Señor, tuvimos, en la cárcel, en Panamá, eso fue algo, hermoso, y eso le chocó mucho, a la gente, porque nos dijeron, pueden cantar, en la tarima principal, digo, no hay una cárcel, que, o sea, fue una locura, de verdad, bendito sea Dios, tenemos otra llamada, bendiciones buenas, buenas, hola, no hombre, ¿de dónde nos llama? ahí, baja mucho en el televisor, para que me oiga de una vez, aló, se fue, aló, yo, yo, mi amor, nombre, y de dónde nos llamas, mi nombre es, hasta gracias, Tejeda, de Armas Rosa, segunda, y la parroquia, San Simón Apóstol, ahí, San Simón Apóstol, el familia, un aplauso, San Simón Apóstol, una parroquia de la buena, a todos esos jóvenes que van a esa peregrinación, que se llenen, que el Señor los llene de ese Espíritu Santo, y yo me siento contenta, porque al ver toda esa cantidad de jóvenes que van a esa peregrinación, hay que darle gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios, cuánto, cuántos hay cantidades que no pueden, que quieren y no pueden, pero el Señor está con ellos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bendito sea! Familia, yo creo que este ha sido el mensaje, ¡Wow! A esos hermanos que no han podido oír, esta llamada es para ustedes, tranquilo que Dios está con ustedes, familia, y qué bonito es poder escuchar esto, que hay hermanos que también se unen a esto, y te envían este mensaje de parte de Dios, en medio de todo esto, de que quizás, ¡Wow! ¡No me dieron la visa! ¿Por qué a mí no? ¿Por qué? ¿Qué sé yo qué? Familia, entender que en medio de todo esto el Señor está. Tenemos otra llamadita, bendiciones buenas. ¡Hola! 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 ¡Ahí sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Nombre? ¿Dónde nos llamas? De Villa María. ¡Hey! ¡Gente buena! ¡Gente buena de Villa María! ¡Ay, ay, ay! Manita, ¿de qué parroquia eres? De San Gabriel. ¡Hey, San Gabriel! Tengo gente buena ahí. Ahí están los muchachos. Emanuel, Faulín, Jorge, Carlin. Jorge, Jorge. Mira, Jorge. Sí, sí. Madre, ¿qué mensaje podrías darle a estos jóvenes que van a la Jornada Mundial de la Juventud? El mensaje que yo le daría a estos jóvenes es que Dios me los bendiga, los siga bendiciendo y que nos traigan buenos mensajes aquí para la juventud, ya que yo no soy joven, pero los jóvenes hay que darle a la Jornada Mundial. Una menor, una menor, una menor, pero, venga acá. Sí, yo soy una menor, pero, pero le deseo, me da mucho gusto escuchar, en ese programa yo no me lo pierdo. Gracias, mi amor. Nunca me había animado a llamar, yo soy su propia amiga de Jorge, Faulín, de Jorge, porque es del mismo grupo. Sí, ah, pero chévere, chévere, gracias, mi amor, de verdad, te agradezco en el alma, de verdad, que, que seas parte de nuestra familia aquí en el giroscopio. Ok, pues, mucha suerte y que sigan hacia adelante para que nos den buenos mensajes, nosotros los que estamos ya mayorcitos. Amén. Ok. Un abrazo, mi madre. Buenas noches, que Dios me lo bendiga siempre. Muchas bendiciones más para ti. Familia, qué bonito es poder escuchar este mensaje que Dios le está enviando a todos los que van a peregrinar. Oye lo que, lo que han dicho. Vengan a traer de lo que reciban allá. Entiendan que en esta peregrinación ustedes van a buscar algo que muchos necesitan. Y Dios se lo tiene a ustedes guardado en esta experiencia. Vayan enfocados a vivir lo que Dios quiere. Vayan con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Familia, esta jornada va a estar buena, buena. Edgar, perdón Edgar, tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Buenas. Aló. Sí, que estoy escuchando. Ponme, 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 ponme al militante viejo ese que está ahí. Oye, al viejo, al viejo, al viejo. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. Yo creo que te gusta. Estoy aquí, mi amor, dime, 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 dime. Oye, 72, 72 años, 72 añitos tengo yo. Ay, pues una menorcita. A ti, a ti te dejo, un permiso que tú sales, si no, no te dejan. Te dejo a Albania. Madre. Villamella. Villamella. Vamos a tener concierto en la parroquia de Espíritu Santo, militantes del Señor. Vamos a estar allá. Dios primero. Así que, mamá, mire, yo le voy a decir algo. Si usted necesita, óigame, si usted necesita que la vayamos a buscar su casa, para que cante con nosotros, déjemelo saber que la producción está ahí, que nosotros vamos y la buscamos. Tengo el fermo partido. Tengo el fermo partido. Yandre, mamá, pero mire. Hoy tengo el fermo partido. Y estoy en cama. Pero, no se apuren, mamá, que yo le voy a grabar un video. Dígame el nombre otra vez. Espérese, que lo voy a grabar. Albania Villar. Albania Villar. 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 Tú pregunta, tú, tú pregunta allá en Villar Media, por la más tímida. Albania Villar, la más tímida. Oye, tú estás hablando sobre los jóvenes que van para allá, para el duro, para allá, para el grande. Amén. La pisada tierra santa. Amén. Yo espero que toda esa juventud no sea santo, no que venga siendo doble santo. Bendito sea Dios. Amén. Y que todas esas cosas maravillosas que aprendan por allá, que vengan y los rieguen aquí como el grano de mostaza, para que esa juventud que anda por ahí medio, media, media encabretada, sepa lo que es vivir la gracia de Dios. Bendito sea Dios. En gozo, en alegría. Mira, yo tengo un dolor en esta pierna, muchacha. Oye, con 72 años, y todavía el primer día no le ha dado gracia al Señor, porque por algo él lo hizo. Amén. Así es. Que le deseo de verdad de corazón lo mejor. Amén. Y que vengan empapados del Espíritu Santo, para que ven y ven y ven en abundancia. Y a ti, síguete portando, portando bien, porque es que me encanta ver. Gracias, mi amor. Ay, Dios mío. Yo me siento tan chévere. Gracias, Señor, por tu esa menorcita. Gracias. Ay, mi Dios. Por esta pierna, para que me sane pronto. No te apures, no te apures. No te apures, no te despegues, que vamos a orar en par de minutos. En par de minutos. Ya está producción buscando el pianito para orar. Así que ya tú sabes, Luania. Ay, qué lindo, qué lindo. Familia, yo creo que el Señor ha hablado bien claro. 16 llamadas, el Señor ha hablado bien claro. El mensaje ha sido claro. Van a una misión, porque aquí, luego de la jornada, hay un trabajo que hacer. aquí en nuestro país, tenemos un trabajo que realizar. Y yo creo que el Señor ha sido bastante claro con cada uno de los mensajes, cada una de las personas que llamó, de distintas comunidades, de distintas parroquias. Ustedes lo han escuchado, no ha sido nada programado. Abrimos los teléfonos. Todos, todos han sido bien, han hablado, enfocado a esto. El Señor quiere algo con nuestra hermosa tierra dominicana, pero es algo que vamos a recibir allá para traer aquí. De verdad, esta jornada sé que va a ser muy especial para nuestro país, para nuestra pastoral juvenil, para nuestros jóvenes, para nuestros grupos de oración, para nuestro camino neocatecumenal. Esto va a ser algo muy, 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 yo creo, wow, me atrevo a aportar a mano que en la iglesia, después de esta jornada, va a haber un antes y un después. Y voy a decir algo clave. Producción, activamos un micrófono de mano, por favor. y de una vez, háganlo brevecito ahí, excusanme. Yo quisiera que entendamos esto, que nuestro querido Papa Francisco ha sido, no, dáselo a ese padre que está ahí, que lo entra ahora en la oración. Azul, dáselo azul por la camisa azul, para que se combine. Nuestro querido Papa Francisco ha sido, ha estado con situaciones de salud en este proceso. Ha estado con situaciones de salud en este proceso. Y de verdad, a mí en lo personal, me ha puesto a pensar mucho. Yo creo que el Señor tiene algo muy bonito que decirnos a todos, en esta jornada mundial de la juventud. Vamos a ponernos de pie, invitar a nuestro querido Padre Keitel. Padre, entre por lo que usted quiera. Que usted de los padres, de los padres que yo quiero, que ahorita hablaba con Egal y decía, yo tengo un par de padres que son clase aparte. Padre, cariño, respeto, lo aprecio bastante. Padre, mire, nosotros damos gracias a Dios por su vida, por su entrega. Hace un ratito queríamos tocar ese tema, justamente, de los cabezas de iglesia, líderes, de esos consagrados, que nos acompañan como jóvenes. Y de verdad, qué alegría poder tenerlo a usted presente. Le toca a usted, justamente, hacer la oración final. Pida por Albania. Albania, vamos a orar por ti ahora. Que aunque esté pasando por un proceso, Dios sabe por qué y para qué. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Queremos darte gracias por la vida de cada joven que se está preparando para vivir esta jornada mundial de la juventud. Gracias Jesús. Gracias por los que desde primer momento se animaron, han ido preparando esta experiencia. Te damos gracias porque como María queremos ponernos a toda prisa en camino. Gracias. Camino para encontrarnos con Jesús y en Él encontrar el rostro de tantos hermanos. Amén. Y poder vivir esta catolicidad que representa nuestra iglesia. Amén. Permite que este encuentro sea de renovación, como han dicho los hermanos, que han llamado para nuestra arquidiócesis de Santo Domingo para cada grupo de jóvenes, los distintos movimientos apostólicos que se dedican a trabajar con la juventud. Gracias Jesús. Ayúdanos a ser como María, prontos para llevar el mensaje, para ir a acoger a los demás. Que podamos también vivir en este encuentro la alegría de ser jóvenes. Mira a los hermanos que han llamado en esta noche, pidiendo oración por alguna situación particular. Gracias. Mira a sus corazones y aviva en ello la llama de la fe. Que puedan siempre verte a ti, Jesús, como el garante de todo lo que pasa en nuestras vidas. A ti, Señor, encomendamos el corazón de cada joven de la arquidiócesis de Santo Domingo. Ayúdanos a demostrar y a mostrar a Cristo que sea nuestro norte, nuestro horizonte y el centro de nuestra vida. Que como María estemos pronto para llevar a Jesús, porque hay prisa en el aire, hay prisa en esta humanidad por encontrar el rostro de Cristo. Bendícenos y guárdanos en tu amor, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Familia, hasta aquí, hasta aquí. Guau, qué programa anima. Bueno, papá. Ay, gloria a Dios. Familia, muchas bendiciones. De verdad, agradecidos. De verdad, mi hermano Edgar. Gracias. Montana, asesor de nuestra pastoral juvenil a nivel arquidiocesano, ¿verdad? Edgar. Yamil, capitana, jefa, jefa, jefa. Ella dice que no, lo más que yo bien humilde. Pero es ese instrumento que Dios utiliza para coordinar. ¿A que sí, Yamil? Bueno, sí, así Dios lo quita. Y agradecer a Dios por la vida de nuestro querido padre Keiter. Gracias, de verdad. Aquí vamos. Familia, ponga su mano derecha, que viene el juramento. Allá, súbala su. Ahí, ahí sumo, mirando allá. Mirando allá. Entonces, muévanla de lado a lado, así, que esto se acabó. Familia, hasta aquí, El Hiron Corpio. Córtalo y pon la música de fondo. Bienvenidos todos al giroscopio. 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 Bienvenidos todos. Giroscopio. Giroscopio.